Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la azotea. Bueno, ¿quién mejor para hablar de la figura de José Rodríguez el chatín que alguien que lo conoce como si fuera su padre, vamos, porque es su hijo, Mario Rodríguez Parra. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Manuel. Oye, ¿cómo estamos? Porque sé que has sido jurado de este año de la categoría de juvenil e infantil en el COA. Sí, Manuel, he estado de presidente del jurado, he tenido el honor de que me nombraran presidente del jurado, puesto que yo había pasado por infantiles y juveniles en mi etapa infantil y juvenil, pasé por ahí, por los componentes, y después ya luego, cuando ya salía en adultos y tal, empecé, tuve las primeras intenciones de escribir agrupaciones y de hacerlas yo, y también empecé por la cantera, empecé con infantiles. Luego estuve también en juveniles, y hasta que el grupo se me hizo ya adulto, y ya los pasé a adultos, y la verdad es que tengo un buen recuerdo de esa etapa de la cantera, y he aceptado el reto, y la verdad es que puedo decir que he salido mal parado, he salido mal parado, he tenido la suerte de contar con un equipo de gente muy buena, ahí sí que quizás me puedo poner una medalla, ¿no?, en haber elegido muy bien a los que me han acompañado, y eso me honra, el haber elegido bien al personal, que me han hecho un trabajo extraordinario, secretarios y todos los vocales, he tenido un equipo maravilloso. Oye, ¿y cómo se presenta el carnaval este año, Mario? Bueno, el carnaval de este año, como todo el mundo, tenemos un poco la inquietud, la inquietud de, el carnaval va a ser un carnaval caluroso, las que nos encontramos, y yo creo que va a ser un muy buen carnaval, yo creo, tengo, o sea, estoy convencido de que va a ser un carnaval fantástico, y no solo que va a ser un carnaval fantástico, sino que va a ser un carnaval que nos va a dejar con la duda de sí, el carnaval ya en tiempos más veraniegos casi sería hasta más beneficioso para este fin. Sí, bueno, yo lo prefiero en febrero, ¿eh? Porque, entre otras cosas, fíjate, la programación va a empezar casi a las ocho, no puedes disfrutar todo el día, ¿no?, como en febrero, claro. Sí, es cierto que el carnaval, he medido en esta fechada, por los rigores verdes del clima, nos va a hacer cambiar horarios y tal, y yo también, es verdad que prefiero el carnaval de febrero, sin lugar a dudas, pero yo siempre he pensado que un carnaval en el que las temperaturas altas hicieran que cambiara todo, cambiara la forma de... Fíjate tú para los disfraces. Claro. Para que este verano, este carnaval puede ser fantástico, y con ropa y hacer unos disfraces fresquitos de verano. Aunque, escúchame, yo pensaba eso en el concurso, y hay agrupaciones que han ido como si fuera febrero, o sea, que los jueves van a pasar más calor que en la calle, ¿verdad? Sí, porque yo creo que cuando han pensado en hacer carnaval, han pensado en hacer carnaval en la fecha de siempre. ¡Gracias! ¿Quién era, para esa generación que desgraciadamente no lo conoció, ¿quién era José Rodríguez el Chatín? Mira, José Rodríguez el Chatín era un chaval que se crió en... nació en el año 1931, que le cuadró toda la guerra civil española cuando era muy pequeño. Sí, ¿eh? Es en el 36, ¿no? Mi padre tenía cinco años cuando empieza la guerra. Y hasta el 39, que termina la guerra, pues, fíjate, le empieza la guerra con cinco años y termina con nueve. O sea que... que se cometo, como dirían, como dicen los chavales ahora, se cometo con marrón. Con marrón, totalmente. Con marrón, nació dentro de la república, pero con cinco años ya estaba la guerra. El pobre lo pasó fatal, porque no solo lo pasó fatal mi padre, sino lo pasó fatal aquella toda generación. Una ciudad como Cádiz, que no tenía tierras de cultivo ni nada, y que cuando se acaban las puertas, pues lo que había, lo que había, era lo que había, y la verdad que de Ugadita no pasaron, lo pasaron muy mal, tanto a... a pasar un hambre, un hambre en el barrio Santa María, ya mi padre también se quedó huérfano, un chino muy pequeño, o sea que no tenía... no tenía padre, o sea la madre tenía que lidiar con cuatro hijos, ella sola, llevando la casa para adelante en aquellos tiempos tan convulsos, tan complicados, de la guerra y posguerra, que casi fue peor. Mi padre era el mayor de los cuatro hermanos. ¿Dónde nació él? En el barrio de Santa María. En el barrio de Santa María, nada más ni nada menos. ¿No? En el barrio de Santa María, sí, sí, sí. Nació frente a la iglesia del Nazareno, pero con dos o tres añitos se mudó a la calle Santo Domingo, y en la calle Santo Domingo número 43, allí reza una placa en la puerta de Santo Domingo 43, donde deja claro que allí nació el cerro de la iglesia. Un chaval que desde pequeño, desde muy pequeño, en el barrio de Santa María, se cantaba mucho, allí había mucho flamenco, mucho arte de aquella época. Había muy poco dinero, pero había mucho arte. Y entonces allí él se reunía con los chavalitos y cantaban coplas de carnaval, cantaban también flamenquitos y tal, pero sobre todo el carnaval empezaba ya con 16, 17 años, los primeros coros de carnaval y tal. Y él en el año 1951, pues sale en su primer coro y destaca sobremanera porque tenía una... Una pedazo de voz, ¿no? Sí, tenía unas cualidades vocales muy potentes, muy buenas. Tenía una voz de tenor, la voz de tenor de barito, muy fuerte, muy clara, tenía un metal en la voz muy bonito. Y además él tenía mucho gusto cantando, él cantaba con mucho paladar y ponía mucho corazón, echaba a los quejillos y ahí al cante mucho acuera. Últimamente, pues, de un coro pasa a otro y a otro y a otra y sale hasta... hasta el año 59. Estuvo saliendo en coro. En coro. Ya luego... Ahora luego hablaremos de esa etapa dorada, ¿no? Que yo creo que se puede calificar de dorada. ¿Quién le puso al chatín, Mario? Pues mira, se lo puso un corista, se lo puso al Kini. ¿El Kini? ¿Y por qué? El Kini. Pues porque cuando lo tenía en los ensayos, como él tenía esas cualidades vocales, cuando están en los ensayos están metiendo voces y tal, pues a lo mejor necesitaba que... Si estaba ensayando, por ejemplo, las voces de los segundas, necesitaba una voz de apoyo que hiciera el tenor para que los segundas perfeccionaran lo que estaba en la cuarteta a lo mejor que estaban cantando. Y... A ver, un tenor. Te canto un tenor. Y como él tenía la voz muy clara, decía... Chato, Chato. Empezaron a decirle el Chato porque era uno de los más jóvenes del grupo. Claro. De 16, 17, 18 años. Chato, mira el Chato, el Chato. Chatin. El Chato y el Chatin. El Chato y el Chatin. Y empezaron a decirle Chatin. Chatin se quedó. Hasta 1959 sale en coro, como tú dices, y llega a 1960. Cae en uno de los... Bueno, en el grupo, ¿no? En el que va a ser el grupo de Paco a partir de ese momento. Llega en el momento donde se crea la comparsa. Yo no sé... ¿Cómo recordaba tu padre aquel momento? Bueno, pues... Paco Alba había sacado ese año La Juente de Don Núñez. Y por lo visto, parte del grupo no estaba a la altura de lo que Paco esperaba en cuanto a calidad vocal. Paco necesitaba un grupo más fuerte donde las voces fueran más... de más calidad. Más potentes, claro. Y Paco ya rondaba en su cabeza a hacer al año siguiente la que fue la primera comparsa, los bajeros. Entonces, mi padre estaba cantando en su coro, aquellos que andaban en el 59, y en la plaza de San Juan de Dios estaba Paco Alba con un grupo de amigos de Paco que rondaban siempre por sus ensayos, por su comparsa, le acompañaban, eran algunos compañeros de trabajo, otros paraban con él. Paco paraba en los pabellones, en el mítico Carlos Pabellones. Los pabellones. Y se acercan a ver al coro que estaba cantando en aquel momento en la plaza, y Paco se queda... Paco se queda aprendado de la voz de un chaval así, moreno, agitanado, que tenía una voz muy potente, que sobresalía bastante del resto. Y mediante un amigo de Paco, que por lo visto lo conocía a mi padre, lo llamó, uno de los parones que hizo el coro, lo llamó, Chatin, mira, ven, acércate, ven, que te quiero presentar a una persona. Y se acercó y le presentó a Paco Alba allí en medio de la plaza, mi padre vestido de carnaval, y le presentó a Paco. Y Paco le dijo, mira, que te está escuchando cantar y a mí me gustaría contar contigo para el año que viene. ¿Te gustaría salir conmigo? Y bueno, ya Paco venía de haber hecho los años, ya había ido a Madrid, en fin. Ya Paco estaba en un momento gordo. y entonces mi padre dice, ¿qué? Ya. A mí, para que ellos jueguen, yo sé, como al que le gusta jugar fútbol, ¿no? Y lo llaman Real Madrid. Real Madrid, claro, claro, total. Claro que sí, por supuesto que sí, quiero Paco. Bueno, pues mira, vamos, vamos a venir aquí dentro de X100, en el Barrio Pabellón, tal día, y ya yo te puedo ayudar. Y entonces, pues allá cuando mi padre llegó a aquella cita de los pabellones, había también dos o tres chavales más que se incorporaban en ese año nuevo, Paco los había ido fichando, y conforman el grupo de los pajeros. De los pajeros. Y aquel, aquella noche se inscriben, digamos, como chirigotas y salen como comparsas. Esa es la magia del carnaval. Paco, Paco les contó en aquellas primeras reuniones les contó lo que él pensaba, la agrupación que él pensaba hacer. Es más, le dio, le fue prestando poco a poco a cada uno de ellos un libro, un libro de... yo y yo, para que se lo leyeran, para que se lo leyeran y tuvieran una percepción de cómo ellos, de cómo él iba a trotar el personaje. Ellos iban a ser unos vendedores de paja, pero iban a llevar a un borriquito chiquito, el cual iba a ser también protagonista de la agrupación. O sea, ellos contaban las peripecias y las andantas con el borriquito que le servía de transporte para vender el material al pajé. Que, por cierto, tiene tu padre una anécdota con el burrito, ¿no? En pleno escenario y demás, ¿no? Sí, ¿no? Paco Alba durante los, durante el borriquito fue un, fue traído de un pueblo de progacidad de la cercanía y un componente de la agrupación de Manolo Márquez, el famoso Lolo, Lolo Márquez, hermano del padre de los Carapapas, de los Carapapas, de verdad, tío de, tío de David, de Javi, tío de los Carapapas, Lolo Márquez, hermano de Joaquín, lo cogió el borriquillo y lo metió en su casa, lo guardaba en su casa. El borriquito, por lo visto, traía purga y llenó toda la habitación de purga de las mujeres de la casa del Lolo Márquez y el borriquillo ya empezó, ya entró en cada vez con buen pie por ese tema. Pero en la primera actuación, en las primeras actuaciones, Paco Alba siempre estaba con el borriquillo acariciándolo, ¿no? Paco tenía sus raíces de haber nacido en conmigo y tal y le gustaba ese tema de los animales. Y mi padre contaba la anécdota de que el día de la final, el día de la final, Paco Alba llevaba un rato con el borrico mientras que la comparsa estaba afinando, charlando, esperando que llegara su momento para actuar. y cuando en el escenario en una cuarteta del popurrí ellos le cantaban una cuarteta del popurrí se la dedicaban al borriquillo y se giraban un poco el cuerpo y le cantaban algo rico que estaba a la derecha de la escena. O sea, desde el patio de butaca a la izquierda del grupo. A la izquierda de la agrupación estaba el borriquillo. Y claro, en el momento de que le cantaban, ellos giraban el cuerpo y le cantaban el borriquillo. Y mi padre dice que cuando estaban empezando a cantar la cuarteta y ellos se giraron, pues el borriquillo los miró y empezó a caminar hacia la copa cantando. Mi padre contaba con muchas gracias, decía, yo estaba cantando la copa y yo pensaba qué cosa más bonita tiene que estar cantando el borriquillo y el borriquillo viene para mí. Va a venir. Y el borriquillo siguió caminando y pasó por delante de mi padre y lo rebasó a mi padre y se paró delante de la cara de Paco Alba y de las manos. Y Paco Alba le acariciaba las orejas mientras que le cantaba en la copla un ferro mío no sé cuánto no sé qué era como una especie de enana o algo así. Y claro, mi padre lo que se dio cuenta es que Paco Alba tenía la mano llena de terrones de azúcar y el borriquillo lo que estaba era comiendo de la mano de la mano. Ese era el motivo. Claro. Mientras que Paco Alba le cantaba le cantaba en escena y todos le cantaban pero Paco Alba le estaba dando la mano tenía escondido había truco había truco ahí que tenía Paco ahí el truco. Oye Mario y lo que luego lo que luego descubrieron y ya porque Paco lo contó es que durante antes de empezar a actuar Paco llevaba un rato dándole alburrunes de azúcar. Cuando llegó un momento y le cambiaron y le tocó cantarle la copla pues lo que hizo Paco fue sin que el público lo viera enseñarle al borrico tres o cuatro truco de azúcar por eso el borrico prendió la marcha hacia el grupo y concretamente hacia Paco y bueno por lo visto fue un momento muy emotivo porque ellos le cantaban algo riquito y Paco le acariciaba las orejas y el teatro se caía en aplauso sin saber que lo que le pasaba es que Paco le estaba dando que bueno oye tu padre estuvo en la viduita naviena ¿no? sí qué maravilla ¿qué te contaba él de aquella experiencia porque estuvo creo que en la obra de teatro y en la película también en las dos sí ellos como ese año con los pajeros tuvieron mucho éxito ellos le había Pemán había hecho la obra de la viudita naviena y en el guión figura con una agrupación de carneval y por aquella época Paco era lo máximo que había y llamó a Paco para que su grupo fuera el que el que era formada parte de la de la obra entonces Paco incluso la comparsa hicieron la obra de teatro la estrenaron en Cádiz tuvieron tanto éxito que que la obra se representó en varios lugares de Andalucía y y surgió sí la obra de teatro o Madrid también se representó en varios sitios de Andalucía y llegó hasta Madrid y ya en Madrid cuando se presentó y vieron que tenía bastante éxito le ofrecieron hacer convertir la misma película y Paco y José María Pemán porque siguió confiando en ello ya llegaron a las órdenes de un maestro de música que fue el que junto a Pemán y Paco compusieron el libreto de las coplas de los temas y robaron la película mi padre cuenta que tuvieron que pedir permiso los que trabajaban era trabajador de los artilleros y José María Pemán que en la época aquella pues tenía mucho mando mediante el alcalde que también era el régimen que había pues le pidieron permisual al director de astillero para que los trabajadores de la comparsa de Paco que allí trabajaban tuvieran tuvieran un periodo de tiempo una especie de excedencia pero que cuando terminaran de trabajar con la obra de teatro y después con la película pues pudieran volver de tomar su puesto de trabajo como así fuera pues me parece que tuvieron pues un año y cinco por ahí entre la obra de teatro una temporada y algo oye una cosa que me llama la atención porque Paco con los julianes rompe con el grupo con ese grupo pero para la película cuenta con algunos componentes de aquel grupo entre ellos el Sopa el Sopa está en en la viudita sí porque porque después de Paco Paco la rompe con el grupo el grupo se viene a Cádiz y ellos tienen una discusión porque en Madrid que querían ellos lo contrataron con los julianes en el 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 Paco tenía mucha mucha morriña de Cádiz Paco tenía mucha nostalgia de su tierra y ahogaba de tierra y quería venirse a Cádiz tenía sus hijos pequeños y Paco volver a Cádiz a tener su trabajo en los astilleros y a sacar su compas en carnavales el grupo lógicamente estaba allí y ganaban y ganaban en una semana de trabajo en el círculo pricero que aquí ganaban el mes en el cuando Paco dice que él se va para Cádiz que se quede quedarse usted de aquí pero yo me voy a Cádiz entonces Paco discuten y ellos le dicen que van a volver acá que nos tendremos que ir todo el mundo para Cádiz pero contigo no vamos a salir más en carnavales que sepa que nunca más vamos a salir cuando Paco dice aquella frase que yo me voy a ir a Cádiz con un grupo con un grupo de petuneros con seis alpargatas viejas me llevo yo en Cádiz el primer y así fue bueno se lo llevó se lo llevó junto con los gorilas ¿no? que fue cuando o sea el grupo se fue con los gorilas de Espletilla ¿verdad? el grupo se fue con los con los gorilas de Espletilla y Paco saca esto la hueste de Don Muño con un grupo de lo que eso de lo que encontró por Cádiz los cuatro amigos del barrio de la Viña del principio pero los gorilas pero ya los gorilas Emilio López lo cuenta Emilio estaba vivo todavía no lo puede asegurar Emilio dice nosotros nos llevamos el primer premio con Espletilla y sacamos aquel cerebro de paso doble de en el barrio de la Viña han puesto luces extraordinarias y el grupo era magnífico pero cuando nosotros vimos la hueste de Don Muño y vimos la música que Paco había creado y vimos las letras que llevaba nosotros decían esto esto no es claro pero ya Paco había hecho la fase con ellos y ellos con Paco comprendieron que todo fue fruto de este malestar generado en Madrid por el tema económico más tiempo lo tiene bueno bueno chatín vive momentos dulcísimos a lo largo de los años que se llevó con Paco hasta llegar al año 1965 que yo creo que es una de las agrupaciones más punteras de Paco los hombres del mar y yo que te quería preguntar algo o sea es cierto que durante la presentación hubo un amago ahí de entre el público y la y la agrupación cantando la presentación en la final ellos ellos simulaban estar dentro de una taberna de un puerto era una taberna de puerto y había un grupo de los marinos estos que formaban la comparsa de los hombres del mar estaban dentro jugando a las cartas en una mesa en una mesa estaba Galán estaba estaba mi padre y estaban habían tres o cuatro jugando a las cartas en una mesa ¿y tu padre no llevaba el acordeón? no el que llevaba el acordeón era Paco Al Paquito Campos ah eso es verdad es cierto el padre era el que llevaba la baraja de cartas y siempre llevaba la baraja de cartas y además simulaban un montón de bien que jugaban a las cartas yo he visto hacer esa presentación en el España y en algunas actuaciones cantaban la presentación de los hombres del mar que era una maravilla la barca rola desde que nace el día mantengo las pedancias maravillosas y mi padre cuenta que la primera parte de la presentación ellos jugando a las cartas y cantando la barca rola esta el público no la escucharon el público les gritaba fuera 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 porque antes tenían la costumbre de poner a las comparsas una seguida detrás de otra claro eso también ocurrió el año de Caprición de Luz el año de Caprición de Luz pero cuando ya tiraron para adelante y empezaron a cantar los pasos dobles pues ya el teatro se calla y ya les dejan cantar y ya se rinden y bueno aparte le dan el primer premio luego triunfan en la calle o sea que nada que ver con lo que ocurriría años más tarde los años los años con Caprición de Luz lo que ocurrió fue que el clan fue mejor orquestado mejor planeado y consiguieron repartiendo a gente por distintas partes del teatro conseguí el respaldo del gallinero el respaldo del patio butaca el respaldo de varios palcos y conseguí que se les reventara la actuación que no pudieran cantar una y dos y tres veces por tres veces le cerraron las cortinas a estampar y ya fíjate que recordaba tu padre en una ocasión en una entrevista que a Paco no es eso de que los contraltos gritaran no le gustaba mucho ¿no? a Paco Paco tenía un concepto más armónico de la del sonido de la comparsa él creía que las voces agudas no tenían que sobresalir tantísimo del grupo entonces él tenía esa visión de que de las voces agudas incluso las graves tenían que armonizar más tenían que fundir más con la con la voz cantante con la melodía cantante que es el tenor y aunque podían adornar pero no tenían que ser tan estridentes no tenían que salir tanto de vamos Mario que si escuchase Paco algunas agrupaciones yo creo que se volvía a morir Paco no 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 le gustaba él decía yo también soy de la opinión que tiene que haber agrupaciones de todas clases de las de las clásicas de las un poco más modernas de las que gritan o de las que gritan menos ¿no? oye hay una cosa que te quería preguntar que me hace mucha gracia que había ahí un pique entre tu padre Emilio para enfadar un poquito a Paco cuando le presentaban un paso doble ¿no? y ellos hacían una seña ¿no? como diciendo que esto a mí no me hace lo puedo hacer vivo que Paco escribía muchas letras Paco metía muchas letras metía 12 pasodobles en cada comparsa mínimo pero había muchos más había muchos más Paco había 16 18 pasodobles todos los años y después de ahí se quedaba con los 8 10 o 12 que más le gustaban y claro y había letras que no estaban del todo del del agrado del del grupo me imagino que la mayoría de las veces se equivocaba el grupo porque eso también pasa hoy en día y la mayoría de las veces los grupos rechazan letras él decía que se picaba ¿no? Paco se picaba y le decía ¿qué le estás diciendo tú a Emilio? o a Emilio ¿qué le estás diciendo a Chati? cuando Paco llevaba una letra y empezaba a cantarla pues Paco sabía que estaba cantando la letra y con el rabillo de los ojos estaba mirando la cara de mi padre y cuando terminaba ¿tú qué le estás diciendo? ¿tú por qué le estás haciendo? señales a Chati ¿cómo que no? yo te estoy viendo haciendo señales con los ojos ¿por qué le haces señales? no, no, no que no pasa nada Paco ¿qué pasa? que no gusta no me lo hago Paco lo que no nos gusta es que tú las puedes hacer mejor tú las haces mejor te caigo en la mano ¿cuánto? Paco se ponía se guardaba la letra en el bolsillo y se la llevaba a su casa y a los otros días tenía mucho mejor claro a mí me parecía ahora claro entonces la cantaba y lo cogía en el brazo le daba dos transiciones dejarse de que yo me doy ahí en verdad ya Paco ve como era un fenómeno que tal pero mi madre cuenta que eso ocurría ni me he contado en ocasiones que generalmente las letras cuando Paco las traía venían impolutas bueno José Rodríguez Chatín personaje voz y rostro del carnaval de los años sobre todo 60 70 ¿qué has aprendido? ¿qué te ha enseñado tu padre de este mundo? ¿con qué te quedas? es que es que yo el carnaval que conozco es el carnaval que he conocido de mi padre entonces prácticamente yo prácticamente todo lo que yo lo que yo sé lo aprendió de mi padre la manera de 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 la forma de la entrega la forma de de colocar la voz para conseguir el sonido que necesite que quiere conseguir de la copla la puesta en escena la la manera de interpretar yo después de verdad que también he tenido mi maestro en el carnaval de Cádiz por los que salió en infantiles y juveniles y sobre todo la etapa con Enrique fue donde más aprendí pero el sentimiento las ganas y la y la entrega para con la agrupación esto fue mi padre de hecho hay una cosa que une a tu padre con Paco y era que los dos dicen que movían muy bien las manos ¿no? esticulaba muy bien sí porque Paco Paco es el único autor de carnal que yo sepa que yo sepa porque a lo mejor hay alguien que Paco lo hiciera pero mi padre no lo recordaba que hubiera nadie que lo hiciera y bueno mi padre desde su época no había nadie que lo hiciera y yo desde la mía que en la en la de mi padre tampoco que haya nadie que hiciera lo que hacía Paco que era enseñar a los componentes a esticular a mover la mano a esticular y era mi padre cuenta mi padre cuenta que cuando Paco todavía formaba parte de la comparsa y salía cantando decían en la fila de adelante en aquella época habíamos tres nos poníamos tres y después ya nos pusimos cinco Paco fue el primero en poner la fila de adelante la comparsa a cinco personas pero cuando poníamos cuando tenía tres Manolo Moreno estaba en una punta Chatín estaba en la otra y Paco estaba en el centro y mi padre contaba con gracia decía Manolo Moreno era un chaval alto del grado un moreno muy guapo con la que es muy morena y las muchachas las piritas y eso me parecía un actor de cine y mi padre tenía un metro ochenta y era también moreno es verdad y cantaban los dos tanto Manolo Moreno como ese y Paco le había enseñado a mover los brazos y la cara y tal y mi padre me dio cuenta que cuando iban a cantar a donde fueran los dos puntas y Paco y Paco en el centro y cómo no se movía Paco de bien y cómo no se estipulaba Paco de bien dice y nadie nos miraba ni a Moreno ni a mí todo el mundo miraba Paco miraba íbamos a cantar a donde fuéramos y todas las miradas iban dirigida a Paco 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 se estipulaba con los ojos con la cara con el cabello con el rostro se agachaba mejor que nadie metía las manos y abría los brazos como nadie y cantaba también muy bonito por lo visto pero sobre todo los estipulaba y los estipulaba oye qué bonito que luego una vez que muere Paco se vuelve a reunir ese grupo para hacer una antología entre ellos está tu padre supongo que aquel reencuentro sería muy emocionante mira yo curiosamente era pequeño pero mi padre me llevaba a los ensayos de aquella antología yo estudiaba muchos ensayos de aquella antología en la que prepararon el homenaje que aquel carnaval siguiente se le dio en el teatro Falla Paco en el que también estuvieron presentes con los smockings ellos con los smockings negros las palomitas el cuadro el cuadro con la cara con la imagen de Paco Alba percibía el escenario un cañón de luz cuando abría cortina un cañón de luz iluminaba el rostro de esa estampa de Paco Alba y el hijo de Paco Alba Paquito Paquito estaba ahí ¿verdad? tocaba el órgano ¿el órgano? sí, piano órgano tocaba los pasodobles de Paco la música de Paco al órgano y ellos en la siguiente parte cantaban aquella comparsa aquella antología la ensayaron hasta la ciudad cuatro meses ensayando la antología y fue una barbaridad como sonaba porque además fue muy poco después Paco moría en enero y aquello fue bueno no, fue en mayo claro todavía era mayo Paco muere no sé con qué no sé qué qué tiempo en enero que muere Paco y que y que da el próximo carnaval fueron unos meses porque ellos unos meses sí, sí y por lo menos dos o tres meses estuvieron ensayando metiendo los pasodobles rescataron los pasodobles de de los guajiros de Pancho Arbachi de los verbochos de los de fin de curso ya todos los de ya todos los de Pajero todos los pillos desde el mar senadores todo todo lo que se grabó en aquel disco que está precioso grabado y que está y que y que tanto suyo tanto los días trabajó una barbaridad y curiosamente el cuadro de el cuadro que presidía el escenario que iluminaba el cañón hoy en día está en la peña de Paco Alba ah es ese ah que bueno que bueno ese cuadro cuando terminó cuando terminaba cuando terminó el homenaje de Paco Alba mi padre que nosotros yo nacido en la calle la bendición de Dios en la plaza del mentidero mi padre se lo llevó a casa por cercanía alguien lo tenía que guardar y lo guardó mi padre este cuadro estaba en mi casa de mi padre hace 25 o 30 años guardado en la casa de mi padre de mi casa la casa donde yo me he criado estaba en la imagen de Paco Alba durante 25 o 30 años estoy hablando de un cuadro que mire que sigue bastante grande un metro y medio de alto por un metro veinte por ahí de ancho y estaba estaba en una habitación muy bien muy bien muy bien cuidado custodiado sí por mi padre mi padre me melaba dice que fue Paco Alba único genio de aquí y esta sentencia es amarga pues su comparsa le puso el alma a cada rima cada palabra pa' que su copla sean de potín no presiono su memoria si también les cuento que el vaporcito le llegó a buen puerto porque el timón lo llevaba iba a lladín ay lladín que entre en brujo me enseñaste la roa y en tu barca lladín me hiciste descubrir poquito en la proa lladín que aquí en España me joda siempre escribo no solo es la garganta que también se canta cuando se hace vivo si el brujo vivo en Cádiz lo que era un poco falsita sus besos se explicaron solo con las manos sin pedacitas que si el ruo fue malo se atiró con su mano ahí fue mal la vanita ¿Era consciente de lo que el público lo quería? ¿Se veía valorado? Es que mi padre tenía un carácter muy muy doxy mi padre era una persona muy cercana y nunca se lo tomó nunca se lo creyó ¿sabes qué te digo? Él sabía que era un personaje dentro de la fiesta pero nunca se la dio nunca se miró a nadie por encima del hombro y tal y era muy fácil era un hombre muy cercano cualquier persona que se acercara que le hicieron una pregunta o que le quisiera hacerse una foto mi padre jamás le puso mala cara a nadie y él sí era consciente de que la gente lo quería por donde iba porque hay una anécdota mi padre no solicita mi padre consiguió la antifa de oro le consiguió la antifa de oro pero mi padre no en realidad lo consiguió porque yo me lo propuse porque yo le decía vamos a hacer un currículum que lo voy a presentar y mi padre decía ¿para qué? yo no lo necesito si yo ¿para qué quiero la antifa de oro? si yo voy al falla y todavía no he llegado a la puerta ya me dejan entrar por todos lados y es verdad ahora llegaba al falla y sin antifa de oro y sin y sin nada pues todo el mundo lo quería todo el mundo lo apreciaba y todo el mundo le abriaba la puerta yo le decía papá va a llegar un día en que allá no te conozca nadie los chavales nuevos que trabajen en el chaval no te van a conocer usted de acá pero si hay gente que tiene que antifa de oro con menos mérito que tú y entonces yo un día me siento en mi casa y hacemos las listas y y la llevamos a a la asociación de autores creo que fue a Valdivia no estoy seguro pues Antonio Valdivia fue el que fue el que el que lo llevó a o lo llevamos a los antifa de oro y era el primer año que se presentó se lo conceden en el antifa de oro pero él él sí que sabía que era un personaje muy querido porque tanto los días iba a cantar a donde a donde fuera y es que la gente se lo comía pero no solo a él a Manuel a Emilio a Paquito Campos a Jesús Monzón otro 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 que ese un gran hombre que también era va a chale de comida aparte Mario que te doy las gracias por acercarnos un poquito más a la figura de tu padre de José Rodríguez Chatín para sobre todo para esa gente que son aficionados al carnaval pero que por la edad que tienen pues no han podido conocerlos y bueno pues aquí le mostramos un poquito de lo que de lo que fue de lo que fue Chatín en el carnaval Mario muchísimas gracias de verdad feliz carnaval igualmente a todos venga hasta luego